Hola viajeros, bienvenidas y bienvenidos una vez más a mi rincón. Bueno, como lo sabes, nosotros hemos hecho unas mejoras en nuestra corrida furgue importantes en las últimas semanas. La primera fue montar suspensión neumática en el eje trasero. La segunda fue cambiar nuestra nevera trivalente por una nevera tipo compresor que funciona con 12 voltios. Hemos cambiado las baterías que tuvimos de gel a GM de 95 amperios cada uno por una batería de litio de 180 amperios y finalmente hemos montado un inversor de 2000 vatios. Hemos subido vídeos hablando de nuestra experiencia de la suspensión neumática y también la experiencia que tenemos con esta nevera. Como he dicho antes, esta es una nevera que funciona a 12 voltios y es un tipo compresor. O sea, esta funciona como la nevera de vuestras casas. La experiencia con la nevera ha sido muy, muy bueno. Hace media hora que estamos aquí montando la autocaravana para hacer una salida. Y yo os voy a decir cómo está la temperatura. Silvia está haciendo calma. Mira, es que yo no sé si ellos pueden ver, pero en poco más de media hora, el congelador está a menos 11 y la nevera 7,9. Es verdad que ayudamos un poquito. Siempre ponemos un par o de botellas de agua congelada para ayudar a bajar la temperatura. Bueno, el vídeo de hoy es para realmente, es para lo que me gustaría hacer, es hacer un pequeño subimiento de cómo se comporta la batería. En la salida que tuvimos hace unas semanas, la autocaravana estaba conectada a 220. Por tanto, sólo pudimos mirar o ver el comportamiento de la nevera, que fue fantástico. Pero esta vez me gustaría, en estos días que vamos a salir fuera, es ver cómo se comporta la batería. Qué sería o qué es el consumo de la nevera, que según lo que he leído es unos 50 amperios día. A más a más el consumo de las luces, la televisión y cuando utilizamos nuestra nueva inverso. Bueno, la parte técnica y cómo alimentamos nuestras baterías. Pues mira, tenemos dos placas solares, una de 110 y otra de 160 amperios. Y esto está controlado por un regulador MPPT Victron de 100 barra 30. No tenemos booster. Mucha gente va a preguntar, Tony. ¿Has pensado poner una booster? En nuestro caso, no. Cuando hablaba con mi caso con ruedas de la posibilidad de montar un booster, me dijo que en nuestro caso no es necesario. Y tiene razón. Porque midiendo ahora con esta nueva batería, veremos que en nuestro caso el alternador del motor, incluso ardiente, está entregando 30 amperios. Por tanto, gastar dinero en un booster que nos van a entregar 5 o 10 amperios más, en nuestra casa, no es necesario. Por tanto, vamos a cortar ahora y vamos a seguir el vídeo un poco más adelante cuando tengo algún más de datos para deciros. Pues nada. Hasta luego. Bye bye. Bienvenidos de nuevo. Estamos en casa después de nuestra excavada de cuatro días. Durante esos cuatro días tuvimos mucho sol y también mucho calor. El tercer día llegó a 28 grados. Durante ese tiempo la batería nunca bajó de 100% de su carga. Eso quiere decir que nuestro conjunto de placas solares con un buen regulador. Con la energía que venga de nuestro alternador cuando estamos rodando, parece ser que es más que suficiente para mantener la batería a 100%. El punto más baja de carga de la batería fue la mañana del cuarto día, cuando bajó a 88%. Y esto obviamente es poco. Por lo tanto, mis conclusiones son que nuestro conjunto, nuestro conjunto de placas solares con un buen regulador, con la energía que viene del alternador de motor cuando rodamos un poquito, es más que suficiente para mantener la batería sobre todo durante el día a 100%. Esto quiere decir también que el consumo de la nevera durante el día es prácticamente menos ineligible. Es ampliamente compensado por la energía que provee de nuestros placas solares. Por lo tanto, si estás pensando en cambiar vuestra nevera trivalente por una nevera de compresor, tienes que tomar en cuenta que sí, esas neveras tienen un consumo, pero si tienes un buen conjunto o un buen placo solar, una buena batería, un buen regulador, pues esto, al menos en mi caso, en nuestro caso, son más que suficiente para mantener la batería con suficiente carga para mantener la nevera funcionando. Pues nada más, espero que haya gustado este vídeo y nos vemos en el próximo. Bye, 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 bye.